pensé que ya iba a haber caja cargada y no hubo ahí un conflicto y pues tuve que arrimar una caja vacía de las que había y ya la arrimé en puerta y ahorita ya me están cargando ahorita una patrulla me pasó zumbando por un lado no entendía por qué pero acaba de pasar un accidente aquí adelante casi no trae carga mi compa, chequense qué chular, chequense nomás qué bonito paisaje casi casi lo mismo la patrulla me pasó zumbando y dije ay wey se voltearon qué rollo raza bienvenidos a un nuevo vídeo aquí andamos en Grand Brady Texas andamos esperando que nos terminen de cargar para pegar fuga para Solex City Utah chequense andamos en esta bodega ahí está el rojito bien tabaneado me dijeron que iba a agarrar mi carga aquí el día de ayer como les dije en el vídeo pasado aquí soltamos la caja que trajimos y nos dijeron van a levantar carga el día de ahora pero yo pensé que ya iba a haber caja cargada y no hubo ahí un conflicto y pues tuve que arrimar una caja vacía de las que había y ya la arrimé en puerta y ahorita ya me están cargando pero cierre cita me dijeron que me van a cargar rápido así que esperemos para salir rápido de aquí más o menos de aquí a Utah son como unas 1260 millas son como dos turnos acuérdense cada turno de manejo son 11 horas así que yo que yo le calculo como unas 20 21 horas más o menos de camino pero así está dando bien madreado la espalda de los brazos ayer me agarré a apolir los rines como lo vieron como si ya tuviera práctica oh pues ya sabrás el muñeco como andaba en la mañanita que se levanté pero chequense racita ahí está el rojito le ando haciendo la regeneración porque me la pidió pero ya desde que le limpiaron los filtros ya tiene como unos que serán unos 4 viajes que no me la ha pedido y ahorita me la pidió y pues la andamos haciendo la cita les quiero compartir algo que siempre traigo en la bolsa ahora sí que malamente las debo de cargar porque da cañón pero siempre que trato de bajarme al troque las llaves del rojito tengo una copia porque ya van 2-3 veces que me quedé encerrado no lo he tratado de grabar porque es un momento de prieto que se me hace tarde y ando a las carreras pero pues sí lo he logrado abrir de una u otra forma no pero pues sí ya trato de cargar una llavecita la vez que conocí a mi compa Jesse lo conocí por medio de que se me olvidaron las llaves pegadas por andarme haciendo el baño me bajé en chinga y no supe más hasta que ya estaba en el trono y me acordé que que tenía las llaves pegadas no sentí las llaves en el pantalón y dije y ya valió pero sí racita ahorita vamos a desayunar algo ahí traigo frutita veníte a ver que a ver que que preparamos chequence raca que vamos a comer vamos a hacer avenita con yogur griego fresas y plátano ahorita les enseño cómo va a quedar ese platillo chequense el resultado final un desayunito ligero para empezar un buen viaje espero que nos terminen rápido de cargar racita para aprovecharle los del día racita les encargo la página de mi compa Eddie Majorly Truckers ahí para los que les gusta la ropita de truquero tiene muy buena calidad mi compa para que chequen las sudaderas las playeras tiene gorritos gorras los stickers así los pueden encontrar en Instagram Majorly Truckers mandenle un mensajito y díganle que van de mi parte para que les dé un descuentazo racita pues si se aventaron como unas tres horas fácil apenas nos terminaron de cargar nos trajeron papeles quiero mostrarles los que nos vamos a llevar de aquí es como material para la otra bodega de allá de Utah ahora sí racita vámonos ahora sí pata la garrapata racita vamos a agarrar camino porque nos queda un buen tramo de camino racita aquí venimos ya en el 161 de paga este que es Toe Road vamos en busca del 287 un highwaycito que nos va a llevar hasta el 40 allá para el norte de Texas vamos a salir allá por Amarillo Texas a ver hasta donde le damos ahora traemos todo el turno completo no les dije racita pero traemos un peso de 20 mil libras es lo que marca el VL pero yo la cargo la siento un poquito más liviana así que del peso venimos a toda madre aquí venimos avanzando para salir de aquí de toda esta área de Dallas Forward todo esta pequeña parte aquí venimos por el 183 este freeway vemos aquí bien chicoteados a gusto todavía nos hace el traficito a ver más adelante cómo nos va ya se hizo el traficito raza pero aquí agarramos un freeway de paga por eso traemos el sticker azul aquí en el vidrio para evitarnos todo el cochinero este ve nomás que chulada todo lo que nos ahorramos aquí Texas parece una telaraña y tantos puentes la verdad que se ve bien chingón las vistas desde acá arriba lo bueno que aquí me salgo como que el traficito en este ve que no va a ser para mí racita chau racita aquí venimos entrando al 287 este que nos va a llevar hasta el 40 el 40 es la primera vez que paso por aquí no me había tocado pasar por esta parte pero que chulada que no haya traficito veníamos en el 287 racita en el highway y ahorita estamos aquí en el 44 norte ese te lleva para Oklahoma pero más adelantito otra vez se abre el 287 y lo vamos a volver a tomar de aquí a amarillo teja racita son como unas 3 horas son como 200 cigarritas de millas así que vámonos aquí seguimos con el buen avance y buen cotorreo racita ahorita una patrulla me paso zumbando por un lado no entendía por qué pero acaba de pasar un accidente aquí adelante chiquense lo bueno que ya está la ambulancia ahí van llegando los bomberos esperemos que se encuentren bien acanico vamos llegando aquí a el lote Tukuncari Nuevo México y andamos aquí sobre el 40 y acabamos de llegar vamos a echar diésel y a pegar un bañito y a pegar una firma porque ya mandaba y también a comer algo porque ya tenemos un chingo de hambre me está dando la cabeza y vamos a la tienda de hambre Ya agarramos el recibo raza Y un pollito El perrón El rojito Esto fue lo que agarramos Tenders Macarrón con queso Y el panecito Vámonos Aquí ya vamos a incorporarnos al 40 Rosita La misión es pasar al Buquerque Y quedarnos por ahí cerca Raza Me paré como a 50 millas De llegar al Buquerque Nuevo México Aquí en un res área Y hasta aquí vamos a pasar la noche Muy buenos días racita Aquí venimos ya sobre el Highway 550 Chequense Aquí adelantito ya pasó otro accidente Casi casi lo mismo La patrulla me pasó zumbando Y dije Ay wey se voltearon Esperemos que estén bien O es como una trail Iba jalando un pica De lo malo Lo bueno racita Pues lo bueno que no hubo Otra persona afectada Nomás fue la pura trail Que se volteó Y también lo bueno que no tapó Todos los carriles Si no se nos hubiera trazado Pero aquí venimos avanzando Ya tenemos como una hora Y nos arrancamos Y vamos en busca de un Lops Un tapapé Un shower Van a andar frescos Casi no trae carga Mi compa Chequense Aquí andamos en Blomfield Nuevo México Recita Ya mero le llegamos Al pinche Lops Y ya tenemos hambre Rasita Y todavía no podemos Llegar a el Lops Aquí andamos En Moab, Utah Y andamos en el estado de Utah Ya nos quedan 30 millas Para entrar al Freeway 70 Aquí venimos Puebleando Me hubiera tocado ver Tantos jeeps Como en este pueblito De Moab Me imagino que Por lo de las montañas Se practica mucho Aquí el off-road Los jeeps Los racers Canabs Todo eso Pero chequense Que bonita vista Racita Ya andamos aquí En Green River Utah Aquí en el Lops Ya nos pegamos Un baño Y agarramos Un hamburguesito Para comer Y ahorita pues Vamos a echar el taquito Y vamos a echar Diesel Ya para Arrancarnos Ya estamos como A dos horas Del destino Chequense Ahí está el rojito Al lado Otro rojo Ay papá Una hamburguesita De pollo Y en vez de papas Unos jalapeños Poppers Aprovechito Raza Hay que comer En chinga Para echar Diesel Después Ahí está El perrón Rosita Ya echamos Diesel Echamos Death Agarramos Una botanita Ahorita Para cuando lleguemos Ver una movie Y vámonos Vámonos Último jalón Y llegamos 186 millas Como unas Dos horas y media Más o menos Este Lox No me gusta Porque Tiene un chingo De hoyos Parece la luna Ya sabrán Ay wey Rosita Al parecer La carga Se va a quedar Junto con la caja La vamos a soltar Ahí en la bodega Ahorita que lleguemos Y nos vamos a quedar Con el puro tractor Botando A ver Que procede Que indicaciones Me dan Pero yo creo Que al parecer Nos vamos a quedar Aquí Todo el fin de semana Ya se siente El calor Está sudando Ahorita que está Echando diesel Como que más adelante Quiere llover Chequense las nubecitas Ya le falta Un buen remojón Al rojito Ahorita Viene una chinga Porque ya Mero baja el sol Y nos va a pegar Ahorita Toda la cara Nieve la vista Rosita A pesar de que hay nieve Fíjense que no está Haciendo frío Está a toda madre Trinita Esta carretera Está como medio Despintada Los carriles No se miran las líneas Estamos aquí en el US6 Aquí en el Highway 6 Con rumbo al Freeway 15 Que nos va a llevar Hasta Salt Lake City Utah Ya mero llegamos Rosita Ya mero llegamos Un poquito más De 100 millas Y le caemos Ahí al destino Que chula Rosita Chequense nomás Que bonito paisaje Algo bien Estaba empiedadita La montañita Esta Pero como venimos Un poco livianos Como si nada La atrapamos La montaña Por como si Esos De 11 La montaña A santa Publica Racita, como pueden ver Ya llegamos aquí a Salt Lake City, Utah Ya se apagó la vela Dato curioso Estamos aquí en el norte de Utah Más o menos estamos como a unas 100 millas Ya de la línea frontera Con el estado de Idaho Y si, racita Pues la puse en un andén Con puertas cerradas Porque no había nadie quien me recibiera Alguien quien me firmara papeles Entonces el despacho no me contesta Así que, pues Hasta mañana a ver que me dicen Pero, racita Hasta aquí voy a finalizar el video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias por acompañarme en una vuelta más Quiero agradecer a toda esa gente Que se sigue suscribiendo al canal Que me siguen en mis redes sociales Que está al pendiente de lo que andamos haciendo Que me tira su buena vibra Igual invitarlos a la gente que no está suscrita Que son nuevos aquí Los invito a que se suscriban Que me siguen en mis redes sociales Para que chequen lo que andamos haciendo Y racita, pues Sin nada más que decir Me despido Espero que tengan un excelente día Excelente noche A la hora que estén viendo este video Y pues ya se la saben Ahí los guacho En un próximo video Los que me conocen Ya sabrán quien soy En 18 ruedas Me ven navegando Allá por el freeway Sol